Capítulo 25 Don't Walk Away in Silence. Los días se habían fundido en un tedio insoportable en el cual mi mente reproducía ese último beso y mi cuerpo ansiaba desesperadamente sentirlo nuevamente. Me había encerrado en mi cuarto y allí contemplaba las fotos que teníamos juntos, incluso las dos últimas que había enviado por mensaje a mis amigos. Su casa había sido desmantelada tan pronto que el mismo día en que fui a rescatar algo de él, mi grimorio incluido, me topé con una serie de albañiles y pintores que se veían bien raros y entonces, mientras husmeaba un tipo trajeado me echó como si fuera un criminal. ¿Acaso ese era el equipo de limpieza? Fue entonces que con impaciencia me fui a revolver la basura en el contenedor de la cuadra y me encontré con su caja de vinilos, casetes, y Zulu tirado como si fuera nada. Todavía el bonsai estaba trasplantado en el tupper sin tapa en el que lo había colocado luego de que lo tirara y él amenazara con cortarme el amigo si al árbol le ocurría algo. Ahora reposaba en mi mesa de noche. Xavi abrió la puerta y se metió a mi cama conmigo. Vas a gastar las cintas. Solo me dejaron algo de su música porque no sabían qué hacer con ella. Y es su voz. No sabía que aún grababa en casetes. Xavi sonrió con alegría como si recordara una broma pasada. Es probable que esas cintas tengan tu edad. Piglet grababa todo en su computadora ahora y en discos rígidos. No quería arruinarte el momento, pero se nota en el estilo. Suena como Depchemo de hace 15 años. Su voz se quebró y las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. Deberías haberlo visto cuando la moda era usar esas camisas estampadas horribles y los pelos como de cure. No llores que me vas a hacer llorar a mí y ya no tengo más lágrimas. Lo sé, no puedo evitarlo, pero venía a rogarte que comieras algo, tu amiga te hizo unas pastas con tomate y albahaca frescas. ¿Qué, amiga? Pregunté dubitativamente. Sioban. Dijo que sentía mucho que estuvieras tan triste y que nada. No sabe de Piglet pero no es tonta. No lo vio más. Anda. Suelta esa caja de discos y vamos a comer algo al... Lo pensaré. Contesté pero Xavi no se iba a rendir tan fácilmente. Te doy 10 minutos y luego Camden te arrastra al comedor. Creo que puse una especie de gesto que asemejaba una sonrisa y luego abandonó satisfecha mi cuarto. Fue cuando acomodé la caja de vinilos en los pies de mi cama que vi el pequeño sobre blanco entre pin UPS de David Bowie y Substance de Joy Division. Estaba demasiado nuevo como para pertenecer al grupo por lo que su blancura llamó mi atención de inmediato. Cuando lo giré para abrirlo casi me quedo sin respiro en el acto. Tenía escrito. La blipading en marcador negro. Lo abrí y vi que era un DVD. Creo que mi corazón dio 10 vuelcos en el momento. Estaba teniendo un ataque de ansiedad. Como no lo había visto antes. Era tan delgado y con el pequeño sobre de papel que se traspapeló fácilmente en las grandes tapas de los álbumes. El DVD decía como si fuera Alicia en el país de los videos de YouTube. No lo voy a negar. Corrí medio mugriento y en harapos como andaba en busca del reproductor. Hacia desde 7 días que no me bañaba, que me arrastraba de la cama al reproductor de música y que comía como un roedor escondido en mi guarida. Parte de mí solamente esperaba verlo en ese video y escucharlo reírse de mí mientras me decía, estoy bien sabía que esto sucedería, tuve un plan B todo el tiempo. Me acerqué al reproductor y encendí la TV con esa oleada de esperanza palpitando en mi interior. Su imagen apareció de pronto y reconocí el día en el que se había grabado todo. Era el día que nos vimos con Pauline en el club la primera vez. Estaba vestido de Christopher con el pantalón rojo y el cabello arreglado. Si estás viendo esto, como espero que hagas, es porque lo de tu hermana era algo que no se podía evitar si no era conmigo en el agujero infernal. Por supuesto sé que ahora te preguntas. Todo este tiempo supo que iba a quedar atrapado en el infierno y no me dijo nada. A mi favor voy a decir que tampoco me contarás algunas cosas que van a suceder. Lo siento, parecerá como si todo el tiempo te estuviera haciendo una escena por lo de Nathan durante nuestra cena de hoy en el club, pero es muy difícil enterarte que tenés las horas contadas, pero no es eso de lo que quiero hablar. La respuesta a la pregunta que te estás haciendo mientras miras esto es, sí, sé que nos veremos de nuevo mi querido Lovely Pudding, pero tengo unas demandas mientras tanto. Por el amor de Batman planta a Zulu con urgencia en el jardín botánico o déjaselo al encargado. Sé que con unas libras vas a conseguir hacerlo y ese pobre bonsai necesita ser libre o que al menos alguien lo cuide bien, porque tú apestas con las plantas y aparte puedo reconocer a un aventurero con serios problemas de responsabilidad cuando lo veo. No te la agarres con el pobre árbol. Su risa guasa con la boca abierta me golpeó como si estuviera a mi lado. Aventurero con serios problemas de responsabilidad. Después de esto ya había cubierto mi cuota de aventuras enloquecidas. Podría enroscarme como una culebra y meterme debajo de una roca por la eternidad. Sin embargo había dicho que lo volvería a ver, eso era bueno no. Lo otro es que vayas a abrir la puerta en 3, 2, levantó su dedo y el timbre sonó en mi apartamento. Puse pausa al video pensando como un tonto lo voy a encontrar sano y es un mal chiste, tiene un humor negro pesado, es eso pero. No era eso. Xavi y Georgie se pusieron de pie a atender el portero pero yo les grité y me abalancé a atender la puerta de mi casa. Es para mí. Grité con la voz disfónica y apreté el botón del portero para dejarlo subir. Dos minutos más tarde alguien golpeaba a mi puerta. Me sentía como en el final de volver al futuro 2 en donde llega el mensajero con la carta, solamente que esperaba que fuera el demonio bastardo que se había sacrificado por mi familia diciendo hola tontos, los engañé. Abrí la puerta de golpe y un hombre alto, calvo y corpulento vestido de traje de lana gris estaba detrás de la puerta. Alan Woodhouse. Sí. Me llamo Pembeli y soy su nuevo mayordomo. ¿Qué es esto? Una joda. Él iba a hablar pero yo me fui al cuarto a terminar de ver el video que había dejado pausado dejándolo con la palabra en la boca. Ahora sí tienes un mayordomo como Batman. Batman se pasó la mano sobre el cabello y luego puso su pulgar en alto como si esperara que recordara una broma. De pronto recordé cuando le dije que era Batman, y él se rió. El bastardo se había guardado muchos secretos y lentamente mi tristeza estaba dando paso al enojo y el desconcierto. En serio, necesitas a Pembeli, cuando no esté vas a comenzar a debilitarte. Y aquí llegamos al cuid de la cuestión. Sin tu mentor, o sea Moe, tu don va a consumir energía, vas a sentirte cada vez más cansado y es posible que las visiones lleguen con fuertes ataques. ¿Sabías que Ian Curtis no soportaba más sus ataques de epilepsia? Bueno, no espero que te vueles la cabeza mientras ves una película de Anthony O'Uni y Pembeli te va a hacer de ayuda. Él sabe qué hacer y pues tú ya vas a investigarlo, dijo poniendo comillas en el aire. Había tanto que se había llevado consigo y no me había contado. Tenía mis puños apretados al igual que mi mandíbula. El video continuaba impasible. Apuesto que estás furioso y me alegro. No quiero una viuda llorosa y me ricoune. Grita. Patalea. Emo borráchate. Pero no llores más. Me entendiste. Bueno fue divertido mientras duró no. El recuerdo de tu trasero en mi cama me acompañará hasta el infierno. Comenzó a reír y sin darme cuenta yo estaba riendo con él y llorando al mismo tiempo. ¿Qué esperabas poesía? No soy tan sensible. Anda bebe un poco de vodka y sal con los chicos es una orden. Esto es un hasta luego, triste lamentable y patético pero es lo que hay. Al menos uno de los dos va a seguir causando estragos al planeta. Sé que no hace falta pero. Te amo Alan Woodhouse. Esa es la razón. Si tú te vieras a través de mis ojos no necesitaría haber escondido este DVD en primer lugar. Pero esa es la tragedia de los amantes, solo se ven como ellos mismos. Listo me fui a hacer una entrada despampanante con Pauline. Siempre la vas recordar como la entrada más cinematográfica del planeta. Pede, todavía me acostaría con toda tu familia. Ah te lo creíste. Besos en ambas nalgas Lovely Pudding. Se levantó del sillón en donde había grabado todo y apagó la cámara. Así como había comenzado inesperadamente terminó. Ya no quedaba nada de él por descubrir, excepto una cosa, como lo sacaría del agujero infernal. Aunque perdiera años buscando una respuesta, lo encontraría o él me encontraría. Regresé al living a donde los chicos habían dejado pasar a mi mayordomo. Él se había sentado en el sillón de cuero negro y vi que traía una valija consigo. Bien, espero que ese sea su equipaje, tengo el cuarto de la biblioteca con un futón. No espere cuarto de huéspedes aquí. ¿Cómo arreglamos su paga? Eso está cubierto. Me arreglo bien con el cuarto. Sus deseos son órdenes para mí. Dijo con una voz seria y ceremonial el hombre llamado Pembeli. Xavi y Georgie se rieron pero Camden se limitó a mirarlo fijamente. Bien, como me gusta. La verdad que me sentía más como Batman. El hombre fue en busca de su futuro cuarto que estaba atestado de libros, cómics, películas y un enorme mueble con la consola de juegos y la TV. Escuchamos. Dijo Camden y me miró sin acotar más nada. Él se había recluido en un silencio abrumador desde la desaparición de Piglet por lo que sus palabras no necesitaban aclaración alguna. Tu amigo es un bastardo. Dije por lo bajo, con una mezcla de sentimientos encontrados. Donde quiera que esté y tomé asiento en el sofá. Te ves como la mierda. Me respondió Cam. Xavi estaba en la cocina sirviendo un plato de comida para mí. Tendría que hablar con Xioban de la nueva adquisición enviada por la agencia del maldito demonio maquiavélico al que ella se refería como mi chico. Georgie se puso de pie y juro que pensé que diría voy a poner la tetera pero simplemente nos miró mientras su novia disponía del plato de espagueti con salsa en la mesa ratona. Él desapareció en la cocina y trajo consigo una botella de vodka. Sirvió cuatro Schatz en sus pequeños vasos y los prendió fuego con su mano. Beban por la mierda de Piglet. Donde quiera que esté. Y por alguien probablemente mañana correrá atrás de algún otro quilombo. Y por Xavi que es como una madre pero adolescente y con uñas de gato y por Georgie que es la llamita más racional del mundo y por Camdem que, me detuve haciendo una pausa dramática. No te atreverías. Me desafió con la mirada. Es el mejor crepúsculo del planeta. Cerré los ojos esperando un sopapo pero en cambio me agitó los cabellos y me empujó como si fuera un niño pequeño. Todos nos apuramos a tomar los tragos luego de brindar. Cuando los rematamos, Xavi empujó el plato hacia mí con un tenedor en la mano. Come. Mientras devoraba los deliciosos fideos de Xioban pensaba en las cosas que nadie me arrancaría y en las cosas que me habían arrancado violentamente. Mi hermana estaba en un paseo de compras por el continente, estaba a salvo e ignoraba toda mi vida paralela y sobrenatural. Era mejor que pensara que Christopher y yo habíamos discutido y mis padres pensaran que había arruinado mis chances de entrar a Oxford. Los chicos jamás me dijeron qué pasó con Nathan, tampoco quería saberlo. Y entonces como una bola me golpeó el hecho de que desconocemos el impacto de nuestras decisiones y cómo alterarán nuestro futuro, claro que ese, ahora no era mi problema. Yo sabía lo que el futuro me depararía y ese don me acompañaría hasta mi muerte. Piglet me había cambiado. Para bien. Para mal. Probablemente mañana lo sabría con certeza. El mundo era un lugar sombrío y peligroso que necesitaba de un superhéroe para mover la balanza. Yo podía ser ese superhéroe. No, no voy a decir I'm Batman. Diré, I'm Alan Woodhouse. Welcome to my city little and supernatural life. Thanks. You're my city little and thee. Gracias.